Sabores Bolivianos Mírate con ese sentimiento mundialero ¡Ay, Brasil! Me encantó esta canción ¿De qué novela era? Era de mí una novela que yo veía No veo novelas, pero está escrito de regalos Es una novela de las ocho O sea, no cualquier novela Es una novela Es finísima de Brasil Es un himno ¿Estás apoyando a Brasil en este mundial? Sí, sí, torcedor de Brasil Ven, Amado Entonces, todo es brasileño Pero es empírico al Brasil Yo siempre le digo Para los que no saben Mi mujer es de Brasil Así que O sea, me hablo portugués Me gusta la música en portugués Todo, reconsino muchas cosas de Brasil O sea, que vivía cerca de los cebones Imagínate que ese hombre decida apoyar a Argentina Su mujer lo bota de la casa Es inteligente Y siempre he sido de Brasil La verdad, de pequeñito Me gustaba Ronaldo Ronaldinho Ese equipo El campeón del 98 No, 98 El 2002 Igual, no sé Este año me decía O no sé qué ha sido Pero siempre No, o sea, obviamente Ya, ya Ya, ya, ya Ya apoyamos, amigas Toda la vida Hoy apoyamos Te han apoyado a Brasil No, si algún equipo latino Si algún equipo latino Llega a la final o a la semifinal Hay que apoyarlos, obviamente, ¿no? O sea, indiferente cual sea Bueno, Kramer ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy día vamos a hacer un pollito a la cerveza Pero esta vez al horno Normalmente yo lo hago en la sartén Pero vamos a hacerlo al horno Para mantenerlo un poquito más fit Ya Más saludable durante la semana Y más llevadero Bien, me gusta el estilo Lo que quiere decir que han comprado cerveza Para esta receta Muy bien A ver qué quiere decir Qué vamos a hacer en el corte, ¿no? Eso Señores, si ustedes nos ven De tambaleando Es la cámara Es la cámara Es la cámara Ajá Bueno, ¿alguien quiere ir a probar O puede ir a probar después? Gracias Por favor Vaya mi rey Ahí están los cubiertitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un cerveza ¿Vos sabéis? No puede ir a probar la comida De todo O sea No la chela Hay que sacar un pedacito de policles Ahí vieron Claro Esos, poquitas tapas Lo vamos a acompañar con unas papitas al horno O también las pueden hacer fritas Ya como prefieran ¿Qué tal? Bueno Bueno Muy, muy bueno Bueno, les voy a mostrar Qué tan sencillo es este platazo Es súper sencillo Lo vamos a hacer con verduras Y lo vamos a acompañar con un arrocito Y como viste unas papitas Me encanta Que disfruten Que lo traigan después Una corta y bonita Porque este pollo va muy bien Con la comida No, es tremendo Bueno Grabben Lista de ingredientes Voy a la probar Vamos A ver ¿Qué ingredientes? ¡Hala! Para este delicioso pollo al horno Vamos a necesitar 10 dientes de ajo Un pollo Dos cebollas Moradas Dos tomates Tallos de apio Pimentón rojo Tres zanahorias Un zucchini Y un perejil Mostaza Cuatro papas Y arroz Cantidad necesaria Nada más Es lo que yo dije Simple Menos es más Súper sencillo Y la preparación Lo que más te va a gustar Vas a ver Ok Mira, primero En tu bandejita Para hornear Acá Vas a hacer un toquecito de aceite Un toquecito de aceite Para que no se peguen Exactamente Como eso hay que echarle Alguna vuelta Una vuelta de caballero Digamos Una vuelta de caballero Harto Ahí vas a agarrar la mostaza Justamente la vas a bañar Cada presita de pollo Te vas a ensuciar ahí Agarramos Echamos un mejunguito Hacer un ajuste Quiropráctico Al pollo Exactamente Lo vamos a ir poniendo En la bandejita A todas nuestras fresas Si quiero lo puedo Ya embadurnar antes También digamos Exactamente Y obviamente Como estamos acá Con poco tiempo Ustedes lo pueden hacer Con un poquito más de tiempo Limpiamos bien la bandejita Con todo el aceitito Que no se pegue nada A la plancha Que no se pegue nada Entonces Espérenme todavía Y eso Va al horno Y ya Al horno A 220 grados Durante una hora Y que te queda chupete Mi hermano Pero No le pusiste nada más Así Ni sal Ni nada Nada Ahorita le vamos a echar La salsita y las pimientas Por encima nada más Porque no te olvides Que ya La mostaza ya tiene Ese gotito Y sal Obviamente tiene sodio Así que no queremos Que salga muy picante Ni muy salado ¿No? A mí me tiene la curiosidad ¿Cómo será la semilla de mostaza? ¿Verdad no? Yo no he utilizado mucho La verdad en la cocina Porque me Sabía yo que venía De una semilla Ahora Yo quiero que vos le hagas Chichi Ponle un poquito de sal A los pollitos Mientras yo me limpio las manos A ver A gusto Después no me van a decir Que le pongo mucho Ya como te vi Con talento Ahí en la cocina Me animé a que me ayudes Un poquito Ahí está Ya esa Ahora un poquito de pimienta Las pimientas las tenemos ahí Pimienta Señores a gusto Totalmente igual Entonces aquí viene lo bonito Le vamos a añadir nuestras verduras Lo podemos poner de camita Como también lo podemos poner Por encima Pero va a tener un sudado Y vamos a poner Nuestros ajitos Bien Te dejo Para darle aroma Entre los pollitos Ahí le podemos poner Porque no venga Drácula No robe el pollo Alrededor Las cebollitas moradas Que habíamos quedado Chicos Grande Si También le pueden echar puerro Eso ya se lo dejo a gusto Yo puerro Puerro Exactamente Vamos a echar unos tomatitos cherry Me gusta eso Eso que se derrita Exactamente Si quieres lo cortas Y no lo echas enterito A mi me gusta cortarlo Que la de su jugo Exactamente Que salgan los juguitos Que le den ese aroma Al pollito No lo vamos a bañar Enteramente verduras Si no lo necesario Como les voy a mostrar ahorita Que parezca un festín ¿Eso lo vamos a envolver después O va a decir No, así Directamente Que queme Justamente el sudado De todas las verduras No va a dejar Que se queme el pollo Ay Justamente Mientras vaya cociendo Van a botar sus jugos En especial el zucchini Apio Apio Se van a echar apio A gusto igual Se pueden bañar Si quieren Vamos levantando Las fresitas Eso Vamos ordenando Un poquito Señores ¿Esto cuánto tiempo? Una hora Una hora Y las he levantando Las fresitas Este es el tema Favorito ¿Cómo se llama? Pimentón Y este es el Chaguito Reggae Y este es el Chaguito Reggae Zanahoria Sí o sí Y tenemos un poco de zucchini También Zucchini Uno de mis vegetales preferidos Para los que me conocen Para los que han visto Empírico Bolivia Y todos los días Le lanzamos recetas Así de sencillas Deliciosas De todo un poco La mayoría son bien saludables Yo como muy saludables El día a día El otro día probé El zucchini así En cubito En la salsa de tomate Para el spaghetti ¿Ya? Quedó bien nomás Deli Es muy bueno La textura sobre todo No es que aportó mucho sabor Pero buena textura Y aquí viene el elixir De los vikingos Le vamos a echar Ok Y como base Un poquito Le puedes echar Coca-Cola Le puedes echar vino blanco Y en este caso Le vamos a echar cervecita No se preocupe Que esta cerrada Como que dice Fermentada Luego el alcohol Se va a evaporar En el horno Se evapora exactamente No va a quedar nada Lo vamos a usar De camita justamente Para que la evaporación Le de ese gustito A cebada Ahí Hasta ahí nomás Que no reviente Exactamente Y se nos va al horno Muy bien Dentro de una hora Nos volvemos a ver Con Kramer Entonces Ya tiene el arrocito Aquí para acompañar Kramer Ya está servidito Ya estamos servidos Ya viste lo sencilla Que es esta receta Arrocito Rica casera Saludable No tiene nada Frito Nada muy así Nada muy Papita digamos Pero es opcional Que la puedes cambiar Por papita hervida Caramelizada Y está listo O la puedes poner al horno En vez de Bien Sígalo en sus redes A Kramer ¿Cómo te encuentran? Porque sube recetas Todos los días Todos los días del año Subimos recetas Y más ahora que venimos Con esa fiebre mundial Vamos a estar subiendo Unas picadas tremendas Así que les recomiendo Empíricos Bolivia Estamos en Instagram Facebook YouTube Y TikTok Muy bien Acabamos de llegar A los 100 mil seguidores En TikTok ¡Eso! Gracias Gracias por todo el apoyo A todos mis queridos Espíricos Sobre todo el canal Chicos Gracias por la invitación Siempre es un placer Y vamos a ir emplatando Vamos emplatando Mientras agores Bolivianos ¡Gracias!